Malak, Texmeluquenses en Lisboa. Y bueno, esta es la tercera ocasión, porque en el año 2011, igual Malak tocó en la Jornada Mundial de la Juventud, pero en Madrid. Después, en el 2019, fue en Panamá también, y ahorita acá. Aquí, digamos, este es el evento más, el encuentro juvenil más grande del mundo, y pues hay distintos eventos. Lo central es la visita del Papa. El Papa, que es el Patriarcto de la Iglesia, llega a la jornada, al encuentro con los jóvenes. Y hay parte de los actos centrales que son del Papa. Hay conciertos por toda la ciudad, hay distintos conciertos. En esta ocasión hay 100 bandas de todo el mundo, entre esas 100 bandas estamos nosotros, y otra banda de Puebla igual. Y hay creo dos de Guadalajara, que vamos representando a México. Y vamos a estar ahí, participándonos en el Festival de la Juventud, se llama, en la Jornada Mundial de la Juventud. Nosotros tenemos 19 años, vamos a ser 20 años el próximo año, tenemos 19 años de servicio. Y pues nace de la inquietud de llevar el mensaje cristiano a través de nuestra música, un género distinto cuando empezamos, que no había muchos grupos de rock católico aquí en nuestra región, y aparte también lo conocíamos mucho. Después nos fuimos dando cuenta que la mayoría de la música católica es muy amplia, ¿no? Hay de todos los géneros y hay muchos grupos en la música católica. Y descubrimos que una de nuestras pasiones, que era la música, la podíamos utilizar para llevar ese mensaje, como dice Pepe, y sobre todo para realizar nuestra propia búsqueda de la revelación de Dios en nuestras vidas, ¿no? Es lo que nos permite entablar esa conexión, ¿no? Y mostrar que no la evangelización, el hecho de seguir a Dios, el hecho de tener una relación con Dios, de interactuar con Él, tener una revelación con Él, no tiene por qué ser algo aburrido o tedioso, ¿no? No quiere decir que la música litúrgica lo sea, no para nada. También tiene mucha riqueza. Sin embargo, a veces cuando estás joven, y te lo digo porque nosotros pasamos por ahí, cuando estás chavo, pues quieres hacer muchas cosas y obviamente quieres hacer también las cosas diferentes o distintas, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa dijimos, bueno, vamos a seguir con lo que hacemos para atraer a esos jóvenes y mostrarles, bueno, tú también lo puedes hacer, ¿no? Porque a fin de cuentas, la revelación de Dios en la vida de cada uno de nosotros es totalmente diferente. No es la misma revelación la que yo tengo, a la que tiene Pepe, a la que tú podrías tener o cualquier otra persona tendría que tener, porque el amor de Dios es único y especial con cada uno. Es como una... el amor de Dios es como tu huella digital, solo es único y exclusivo para ti. O sea, no es que Dios... o sea, sí, Dios ama a todos, pero no es así. Dios te ama a ti, en especial y en específico, te digo, de una forma única, como tu huella digital. Dios te ama a ti, en especial y en específico, te digo, de una forma única, como tu huella digital. Dios te ama a ti, en especial y en específico, te digo, de una forma única, como tu huella digital.